¿Qué tal? Muy buenas noches y muchísimas gracias por sintonizar Telenoticias. Le saluda Miguel Amante. Así está la cosa por el barrio. Le cuento que esta noche la Municipalidad de Laredo dio a conocer finalmente los nombres de los tres candidatos finalistas para la posición de regente municipal. Le adelanto que ninguno de los tres finalistas es de nuestra ciudad. Esta es la nota del día. Uno de los finalistas es el señor Rick Davis, quien por espacio de ocho años se ha desempeñado como regente municipal de la ciudad de Baytown, aquí en Texas. Además, también por más de 25 años ha ejercido funciones relacionadas con la oficina del administrador municipal en ciudades ubicadas en los estados de Utah y Arizona. El señor Davis cuenta con una licenciatura en relaciones gubernamentales y corporativas, así como también con una maestría en administración pública. El candidato Rick Davis ostenta la credencial de administrador de la Asociación Internacional de Regentes Municipales. El siguiente candidato finalista, ahí lo tiene en pantalla, es el señor Joseph Niebe, quien desde hace 25 años ha ocupado posiciones como servidor público, entre ellas la de regente municipal en dos ciudades en el estado de Indiana desde el año 2000 al 2010 y también en el estado de Dakota del Sur desde el año 2010 al 2017. Su más reciente posición ha sido la de regente municipal de la localidad de Roswell en Nuevo México, cargo que ocupa desde el año 2017. El señor Niebe es graduado de la Universidad de Marion en Indiana y cuenta con una licenciatura y una maestría en administración de negocios. También desde el año 2007 ha sido regente acreditado en la Asociación Internacional de Regentes Municipales. Y la tercera candidata finalista la tiene en pantalla para la posición de regente municipal, es la señora Jane Shan, quien fungió como regente municipal en la ciudad de Deltona, Florida, desde el año 2015 hasta el año 2020. Anteriormente la señora Shan fue la regente municipal adjunta de la ciudad de El Paso, aquí en Texas, desde el año 2008 hasta el año 2015. En sus casi 35 años de experiencia, ella ha ocupado múltiples posiciones de liderazgo, entre las que se incluyen la de directora de Ingeniería y Desarrollo de la localidad de Hillsborough en Tampa, Florida, por espacio de cuatro años. La candidata Jane Shan tiene una licenciatura en organización de negocios y un doctorado en leyes. Pero esta tarde el alcalde de Laredo, el doctor Víctor Treviño, habló acerca de las cualidades que le gustaría ver reflejadas en el nuevo o la nueva regente municipal. No es una ciudad sencilla que la puede manejar una persona que no tenga experiencia. Así es que el consenso del Cabildo, yo estoy de acuerdo que se necesita una persona que tenga experiencia y sepa manejar situaciones difíciles y que no se deje guiar por intereses especiales. Y como usted pudo ver en los perfiles de los tres candidatos finalistas, los tres tienen experiencia suficiente. Y fíjese que los tres candidatos finalistas participarán en la siguiente ronda de entrevistas, las cuales estarán programadas para los días 30 y 31 de enero aquí en la ciudad de Laredo. Y siguiendo con noticias de la municipalidad, el Cabildo de Laredo votó a favor de nombrar a la regidora del Distrito 7, la señora Vanessa Pérez, como Mayor Pro Temporal, es decir, como alcaldesa interina, durante la primera reunión después de la elección de los nuevos miembros del Cabildo. La señora Pérez ahora asume dicho cargo después de que el ex regidor del Distrito 2, Vidal Rodríguez, dejará su cargo al concluir su término como regidor, esto en diciembre pasado. Dentro de esta nueva responsabilidad como alcaldesa interina, la señora Pérez ayudará en varias funciones y tomará el cargo de alcaldesa interina, como le dije, cuando el alcalde, el doctor Víctor Treviño, no esté disponible. La señora Pérez encabezará las reuniones del Cabildo Municipal durante la ausencia o incapacidad del alcalde, según lo establece la ordenanza municipal.